Una situación bastante curiosa ocurrió tras el Gran Premio de Australia con Lewis Hamilton, que finalmente consiguió su primer podio en la temporada, y como es de costumbre, al terminar la carrera y después de salir de sus autos, los pilotos van a su equipo a celebrar un buen resultado. Y con Mercedes, se esperaba que este resultado de Hamilton fuera bastante celebrado, ya que están sufriendo carrera tras carrera con problemas y el bajo rendimiento de este coche. Y la segunda posición, por delante de Ferrari y Aston Martin, debería ser motivo de gran alegría, ¿no? Bueno, al parecer no tanto, ya que después de bajarse del auto, Hamilton buscaba a su equipo en medio de la multitud, sin embargo, no encontró a nadie para celebrar con él. Y al saludar a su amigo surfista Kelly Slater, Hamilton le preguntó. Poco después, en una entrevista, Hamilton le dio un indirecto a su equipo, diciendo que él sabe lo que significó este podio para él, pero no puede decir si significó algo para su equipo, ya que no pudo haber a nadie allí. Algunas fuentes indicaron que su equipo no se presentó porque estaban apresurados a desmantelar toda la estructura, ya que tendrían un vuelo programado para unas horas más tarde. Sin embargo, algunos otros señalan que de hecho este fue un boicot del equipo contra Hamilton, debido a sus comentarios negativos y críticas dirigidas al equipo en las últimas semanas, debido al bajo rendimiento del automóvil. Y aquí en los comentarios déjame tu opinión. ¿Qué crees que pasó? ¿Crees que fue un apuro del equipo para guardar sus cosas? ¿O crees que fue un boicot del equipo contra Hamilton? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte aquí al canal y compartir este video con todos tus amigos.